No hubo nada más lejano A los lugares comunes Buscando el aire encontró religión Paso cancino y seguro andar Siempre al futuro Nadie nunca fue tan fuerte Ni me hablaron tan de frente Ningún otro tuvo tal tesón Voy a extrañar tanto ese calor De su regazo Voy andando el cargo tu valor Maduraré más rápido que hoy En tu memoria el corazón ¿Qué importa si he equivocado? Vivir sin arrepentirse Fue la voz de su energía vital Aunque el discurso fuera otro más Para los nietos La comunión de esta gente Alrededor de tu fuego No fue consuelo cuando se apagó Solos quedamos mi viejo y yo Viendo el camino Hoy andando el cargo tu valor Maduraré más rápido que hoy En tu memoria el corazón 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 Maduraré más rápido que hoy Te muria el corazón En tu memoria el corazón Y en tu memoria el corazón Índen tu memoria el corazón